¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasso, que es presente de un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con una misión de la semana 6. Esta misión nos va a decir que tenemos que hacer 100 de daño con una sola bala. Así es una locura, pero en este video te vamos a enseñar cómo hacerlo. Así que no perdamos más el tiempo y vamos con esa intro. Hay muchas maneras de hacer esa misión. Lo podemos hacer con un sniper, pero necesitamos hacer un tiro completamente en la cabeza. Lo podemos hacer con un lanzacohetes, pero vamos a tener que medir el daño. Y la manera más fácil y efectiva de hacerlo es con esa. La nueva escopeta, la escopeta de montaraz. Esta escopeta tiene la ventaja que si nosotros hacemos daño vamos a poder hacer más de 100 con un tiro. Si nosotros disparamos a la cabeza, como ven, a esa distancia conseguimos 124 de daño. Pero también si no le damos a la cabeza y estamos a una distancia bastante corta, vamos a ver que hacemos 115 de daño en su versión verde. O sea, una escopeta que necesita una rareza bastante alta para poderlo hacer. Entonces yo les recomiendo que usen esta escopeta para poder hacer este desafío a la primera con un solo tiro. Bastante rápido y sencillo. Espero que este video les haya gustado, aunque haya sido bastante corto. Yo sé que a ustedes les va a servir para hacer esa misión. Espero que me puedan ayudar utilizando el código SASUV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.